Si o no que iluminaran Dully merece una Black Series hace rato Si o no chiquillos Bueno, quédense en este video y van a ver Cuáles son el resto de mis deseos de Black Series para el 2020 ¿Cómo están fanáticas y fanáticos de Star Wars? Bienvenidos a este, el último video de este año 2019 Este último video de la primera década de existencia De su canal favorito de revisiones Star Wars Chile Collection Estoy sumamente emocionado como el año pasado Cuando grabé mi último video Que fue el término de la actualización de mi colección de figuras de Star Wars Porque no sé, si bien el año nuevo Sé que es una fecha como a ver Arbitraria, no sé, convencional Donde muchos festejamos Inclusive sin saber por qué Proponemos metas de un nuevo comienzo y todo Pero es bastante simbólica Sí, es muy bonito Y también es lindo el video final del año Como terminar un ciclo Y este año ha sido sumamente exitoso Para Star Wars Chile Collection Así que estoy sumamente agradecido Y qué mejor manera de cerrar el año Que haciendo una prospección para el año 2020 Lo que hoy les voy a traer Al igual que el video anterior Que si te lo perdiste Puedes verlo después de este video Te lo voy a dejar acá arriba Que es el top 10 de figuras Que yo quiero ver Que espero que salgan Que necesitamos En la colección de Black Series Para el año 2020 Son 10 figuras Y que cumplen con los siguientes requisitos 10 personas que más ven dicho En primer lugar Que no han salido Que no han salido En ninguno de los formatos de Black Series Por lo menos de la caja rojo con negro Que estamos utilizando desde el año 2015 Y en segundo lugar Figuras que no han sido anunciadas Excluimos por lo mismo A figuras que ya estaban presentes En el video anterior Como por ejemplo Blockoon Así es que Vamos con todo A empezar con este último video Del año 2019 Top 10 de las figuras Que necesitamos En la colección de Black Series Año 2020 Al igual que en el video anterior En el puesto número 10 Me voy a dar una pequeña licencia Pero esta vez Porque no es Una única figura Sino que sería Un 2-pack Por decirlo así Los clones Echo Y Fives En este puesto Iba a poner al comandante Cody Pero El comandante Cody Y lo voy a poner Como con casco removible Pero Yo creo que lo más guardo Va a hacer que el comandante Cody De la Black Series Fase 2 ¿Sí? Salga en una Black Series Archive Así es que Me incliné por estos dos clones Que no tienen figura Alguna de Black Series Si bien sí tienen figuras De Clone Wars Pero son muy antiguas Como hace 7 o 8 años Y creo que Cualcería muy bien Con el retorno de Clone Wars Este próximo 2020 Febrero del 2020 Que salgan Estos personajes Sobre todo Que Fives aparece en una foto Un recuerdo Del Capitán Rex En una imagen En el trailer Que corresponde a los capítulos De la batalla Por Anaxes Y Echo Va a tener una participación Muy 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 especial Lo van a recordar De una manera muy especial En ese arco de capítulos No les voy a decir nada más Yo ya he visto Evidentemente Ese arco de capítulos Porque Ya salió como episodio Sin terminar El año 2014 O 2015 2015 Perdón Pero Estos dos clones Yo creo que Es la ocasión Para que salga una Black Series De ellos Dado que por fin The Clone Wars Va a poder concluir Además que son personajes Muy carismáticos Puesto número 10 Echo Y Fives El puesto número 9 Repite un poco De la lista De la Vintage Collection Porque corresponde a Moff Gideon Y su sable negro Ya he dicho mucho De por qué espero esta figura Sin embargo Está muy baja En los puestos A diferencia del video De The Vintage Collection Donde estaba En el top 3 ¿Por qué es esto? Bueno Porque la caja De la Black Series No es tan No es tan atractiva A la vista No es tan resplandeciente Como si es La caja De la Vintage Collection Y Spoiler alert Por si acaso Si es que Moff Gideon Sale sosteniendo El sable negro Si el sable negro Del Que conocimos Con prevista Por ahí En The Clone Wars Sería muy épico Que apareciera En el carback De la Vintage Collection En cambio En la Black Series No saldría Esta imagen Tan épica En la cajita Sin perjuicio de ello Sería una figura Muy interesante También en Black Series Y yo creo Que pese a ser Inclusive Pese a ser uno De mis deseos Va a venir El próximo año Ten seguros Porque A Hasbro Y a Disney Les encanta Explotar sus productos Así es que Puesto número 9 Moff Gideon Un adelanto Les di al principio Del video Del puesto número 8 Luminara Anduli Encuentro que Esta Jedi Ha agarrado Mucha Mucha relevancia En el universo De Star Wars Más de la que Nosotros pensamos Incluso En el nuevo Canon Digamos Tiene participaciones Muy destacadas En la serie De Star Wars The Clone Wars Primera y segunda temporada Por sobre todas las cosas También Fue parte importante De la serie Star Wars Rebels Sin ir más lejos Canon Creí Y fue utilizada Como carnada Para Canon Y Ezra Para poder Ser atraído Hacia la prisión Y poder ser eliminados Por los Sith De una vez por todas Ya que se dijo Que la maestra Iluminara Estaba viva Cuando la verdad Es que había sido Asesinada hace muchos años Y su cuerpo Se conservaba En esa En esa prisión Y también Otro spoiler alert Estamos llenos De spoilers De estos videos Bueno Les habré avisado Al principio Pero su voz Escuchada por Ahsoka O sea por Ahsoka Talomuda Por Rey En la parte final Del ascenso De Skywalker Es de los tantos J que están con ella Así es que De todas maneras Que tiene que haber Planes de Hasbro Para una nueva figura De iluminar Anduli Este es mi puesto Número 8 El puesto Número 7 Es para Las droidacas Así es Estamos deseosos De poder ver Más droides De batalla En la línea De Black Series Ojo La droidaca A mi muy humilde opinión No sería una figura Sencilla Simple Yo creo que sería Una deluxe Como el general Grievous Como el Nuevo de Jim Mandalorian Como el Emperador Que yo estoy seguro Que era deluxe Pero como fue exclusivo No decía deluxe Sino que estaba Con la rayita Del cuadrado Donde indicada La numeración Sin embargo Las droidacas Si o si serían Perdón Si o si serían deluxe Imagínense Droidaca Blasters Escudo Sería super épico Y si ya tenemos El battle droid Faltaría El super battle droid Y la droidaca Para tener un arsenal Más o menos Completo De lo que era El episodio 12 La batalla de Genosis Me incliné por la droidaca Porque obviamente Su diseño es Brutal Aunque quizás es probable Que gracias a la serie De Mandalorian Puedan salir Los super battle droids Pero a mi entender Yo creo que lo primordial De esta colección De black series Es una bonita droida Acá Puesto número 7 Ya vamos avanzando Yo les dije que En este top Iba a tener Una gran presencia Tanto las precuelas Como de Clone Wars Y cumplo En el número 6 Tenemos a Prebizla Si hablamos del sable negro En The Mandalorian Tenemos que hablar Del sable negro Cuando lo vimos Por primera vez En este canon En Star Wars The Clone Wars Se vería No obstante lo cual Aquí en The Black Series Un Prebizla Uff Espectacular Si ya tenemos al mandoriano Tenemos a Boa Fett A Django Otro Otra representación De una armadura mandoriana Y tan imponente Como es De Prebizla Sería espectacular Y lo pondríamos a pelear Con Dark Maul Quien sabe Así es que Por eso y muchas cosas más El puesto número 6 Es para Prebizla En el número 5 Se nos repite A Sash Ventress Con el ranking anterior ¿Por qué lo repito? Porque creo que Sash Ventress Es un personaje Que tuvo una evolución Muy buena En este nuevo canon Tuvo una evolución Muy profunda De cuestionarse Sus intenciones De poder incluso Salvar a quien amaba Porque así es Estuvo enamorada En Dark Disable De Willem Boss Así es que Por esas cosas Yo creo que se merece Una figura tanto vintage Y Black Series Además que Como Sash Ventress Ya tenía El No sé esto El atenuante O más bien dicho La La aliciente de que Ya había muchas figuras Versión realista De ellos Para vuestro botón Clone Wars Del año 2003 Así es Esas figuras como De Saga Collection De la Saga Collection azul Pero con el Fondo Color Creo que Color arena Donde venían Algunas figuras De la serie animada Como si se retrataran En live action Entonces ya tenís Una base Sobre la que trabajar Y por eso En que encuentro Que Sash Ventress Tiene que tener Una figura De Black Series Totalmente Por eso Y muchas otras razones Este es mi número 5 Y el puesto número 4 Es para Savage Opress Así es Savage Opress No resultó ser el personaje Que todos esperábamos En The Clone Wars Terminó siendo un medio Para el retorno De Darth Maul Que bueno Ahora tenemos A Darth Maul Por acá Por allá Por ahí el día Por abajo En tu aula Bueno ya Todo se entendió bien La cosa es que De igual manera Encuentro que Se merece Una figura De Black Series Porque hay mucho Donde escoger Ajáense En la serie Mostró Ese atuendo De armadura Que le digo Después Madre Talzine También estuvo Sin ponera Con lanza Con sable Es decir Hay demasiado Donde escoger Para ser una buena Figura de Savage Opress O por qué no Dos Como en The Clone Wars Una con su atuendo De armadura Perfecto Etiqueta Y el otro Más salvaje Con su falda Y su lanza Sin polera Como cuando estaba En el En el planeta De los Sabra ¿Cuál era? En Datomir Así es que O estaba en el otro planeta No, no me acuerdo bien Pero lo voy a recordar Porque el planeta De los Sabra Decía a Midwind Que era iridonia Pero el canon introdujo Que era En Datomir nacen En iridonia se crían Pero bueno Ese no era el asunto El asunto es que Savage Opress Se vería muy bien En Black Series Niéganmelo Así es que Mi número 4 es El hermano De Darmold Savage Opress Y entramos al podio Número 3 Pong Krell Este general Si que sería Una figura de Luke Sin lugar a dudas Por lo gigante Que es Sus 4 brazos Hacen que tendría Tendría una cantidad De Sabres de Luke Impresionante Tiene 4 Sabres dobles Imagínense O sea Sería un diseño Muy bonito Tendría una vencida Es imponente Marca respeto Y también por la historia Que representó Es decir La batalla de Umbara Lejos Yo creo que La mejor batalla De la serie de Clone Wars Nos dejó a este personaje Que estaba En una línea gris Entre el bien y el mal Con ansias de poder Prediciando la caída De los Jedi ¿Por qué no? También Así es que Encuentro que se merece Totalmente estar aquí Es urgente Como lo dice este top Necesitamos de estas figuras Y necesitamos una figura De Punk Krell Creo que nunca salió una Ni siquiera De Clone Wars O sea Que mejor quisiera su debut En las Black Series Así es que Punk Krell Si o si se merece Una figura En las Black Series 2020 Nuestro número 2 Ya tiene una figura De Vintage Collection Tiene una figura De Clone Wars Tiene una figura De Comic Pack O sea ¿Qué le falta? Así es Una Black Series Este es El maestro Jedi Queerland Boss Enigmático personaje Del canon Muy bien desarrollado Mejor desarrollado ¿Por qué no decirlo? En Legends Protagonista de Comic Republic No lo hace merecedor Eso ya De una figura De Black Series Siendo que hay personajes Como Zubio Que aparecieron en un segundo Y tiene una figura De Black Series Por mi parte Yo creo que es más Que suficiente Más encima Un personaje Súper interesante Y estético A la vista Su figura De Vintage Collection Es una de las más vendidas Sobre todo De ese wave De La amenaza fantasma En el 2012 Así es que ¿Qué estás esperando Hasbro? Danos lo que queremos Porque hoy Te digo Queremos una figura De Quinlan Boss Para el 2020 Y llegamos al puesto Número 1 Señoras y señores Los que me conocen Ya saben Yo creo que se imaginan Cual puede ser La figura Les doy 3 segundos Podría ser ZS Team Quizá A lo mejor Otra Sabine Grand No 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 Un Erra Breacher Con el pelo corto No para nada señores Ayla Secura Ayla Secura Merece Una figura De Black Series Aquí y ahora Y por las razones Que voy a darte A continuación Uno La que quizá Es la mejor figura De la colección De Vintage Collection ¿No creen que ya merece Su oportunidad Para también Dejar La patada En esta colección Dos Va a salir El Comandante Bly Su Comandante ¿Por qué no tener también La figura De la General Jedi? Para tener Un diorama perfecto Ahí En tercer lugar Porque hay la Secura Es perfecta Todos queremos verla En Black Series también Sus imponentes Ya 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 Te dije Pero bueno Esas son las razones Hay muchas más Me gusta el personaje En The Clone Wars también Super bello Un buen diseño De Sable de Luz También Y como les digo también Mejor figura vintage O mejor figura vintage Así que Evidentemente Que Ayla Secura Tiene que tener Una Black Series Ya Ojalá que Mañana 1 de Enero Este lista Número 1 Y este fue Mi Top 10 De figuras Que necesitamos De manera urgente En la colección Black Series Ojalá que pueda llegar A manos de Hasbro Para que nos escuchen Para que Bueno Para que me escuchen En realidad Ustedes me dejarán En comentarios Cuáles creen Que no son tan necesarias De las que yo dije acá Cuáles ustedes quieren Sí o sí O propónganme también Nuevas figuras Que no hayan salido Nuevos personajes Que no se hayan sido Representados todavía En esta escala Para Que podamos tenerlos Muy pronto Porque estoy seguro Que Hasbro De alguna manera Nos está escuchando Como diría El buen Cassian Andor Pero ya saben Depende De ustedes Que compartan Este video Para que también Llegue a oídos De Hasbro Ya me estoy haciendo Como autopublicidad Pero bueno Chiquillos Se nos fue el año Un año Donde este canal Creció mágicamente Un año Donde partimos Siendo 1200 Terminamos siendo Casi 2000 Suscriptores Donde subí Muchas revisiones Donde hubo Muchas cacerías Eventos Logré formar Con mis amigos Frank Daniel Camino Yedi Comenzó nuestro programa De radio El camino del coleccionista Es decir Solo en el ámbito Profesional del coleccionismo Hemos crecido Mucho Y todo es gracias a ustedes Así es que Muchas gracias Por haber visto Este video Y todos los videos Los más de 100 videos Que subimos en el año En Star Wars Chile Collection De verdad De verdad que todo Esto es Por Y para ustedes Y el próximo año El 2020 Vamos a tener Un mejor contenido Aún Si Puede estar estudiando Para el examen de grado Va a ser difícil Compatilizar con los tiempos Quizá haya menos videos Pero de mucha más calidad Y obviamente Tener la red social De Instagram Me sirve mucho Me ha servido mucho Este año Para poder Comunicarme con Ustedes Así es que ya saben Comentenme acá abajo Todo lo que Lo que quieran De este top Y lo del canal De este año Dejen su me gusta Suscríbanse Para que seamos 2000 Muy pronto Puede que haya sorpresas Y compartanlo Para que llegue A los lugares más Recónditos De una galaxia Muy muy lejana Feliz año 2020 Para todos Para todas Y que la fuerza Los acompañe siempre Gracias por hacer grande A Star Wars Chile Collection Y nos vemos El próximo año ¡Suscríbete al canal!